¡Hola! ¡Tú eres completo, mío! ¿Puedes presentarme como Joker? Había una vez un podcast Bienvenidos a un podcast más Hoy haremos este especial, este nuevo especial llamado a los traques Venimos a debatir fuertemente hoy por algo bastante controversial y para ello tenemos a Joana Maldonado de Cineepisodio ¡Hola, hola! Y a Diego Sierra de Ojos Cuadrados ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Entonces, bueno, hoy venimos a hablar de ¿Cuál es el mejor guasón en la pantalla? Que tema bastante controversial, ¿no? ¿Cómo les fue con eso? Pues bien, ahí estuvimos mirando como En la comparación entre Phoenix y Ledger Es bastante difícil O sea, los dos son muy muy buenos actores Pues estudiándolo, mirándolo bien Las películas de nuevo Mirando qué hay en contra Y toda la cosa para atacar a Diego No sé a Diego cómo le diría Sí, yo estoy aquí listo, listo Para debatir sobre cuál es el mejor guasón Entre el Joker de Joaquin Phoenix Y el de Heath Ledger Y cuál es el mejor Y por qué es el de Heath Ledger Les tengo que confesar que vi La película también de Jack Nicholson Y yo dije como que No, pues Jack Nicholson Pues no me gustó cuando era niño Y tenía como 50 años Cuando hice la película Entonces se ve como un Joker ya Pero a punto de retirarse Pero la verdad lo vi bastante bueno Bastante bueno De pronto más adelante se puede hacer Con Jack Nicholson también Bueno, entonces También Básicamente vamos a calificar Tres aspectos El primero es la actuación La actuación en general Pues específicamente De la persona que hizo Del guasón En su película respectiva Lo segundo Es la caracterización Maquillaje Vestido Y tercero Yo creo que uno De los más difíciles Momentos icónicos Porque hay bastantes Momentos icónicos De ambas películas Con el guasón Listo ¿Quién quiere comenzar? Joana si quiere Listo Bueno, entonces Joana Tienes tres minutos Para decirnos Por qué El guasón De Joaquin Phoenix Tiene mejor caracterización Que el de Heath Ledger Bueno Yo pienso que La caracterización De Phoenix Está Muy bien construida Y lo podemos ver En el transcurso En su transformación En la película Del Joker Como Arthur Se convierte En el Joker Y como él descubre Este personaje Que Lo vuelve Desde Desde Lo más noble Que es Arthur Hasta lo más Vil Que es el Joker Entonces Creo que podemos ver Un aspecto completo Podemos ver Como Phoenix Mantiene el personaje Durante toda la película Y no pierde Su esencia Entonces creo que Eso para un actor Es bastante importante Y además de eso Que tuvo Unas influencias Muy fuertes Como Robert De Niro Digamos que yo Vi mucho de Travis En Arthur Travis de Taxi Driver Me refiero a ese Travis Y pues veo Que en cuanto A su corporalidad Al vestuario A toda la puesta En escena Y todo lo que hace Phoenix Es Realmente Una Una actuación Muy buena En lo que No raya Ni en lo teatral Ni tampoco Es forzado Creo que Tiene una buena medida Entonces Por eso para mí Ese es el mejor Joker Ok Ok Diego Tiene que responder a eso Mira De eso Voy a hablar primero De lo que para mí Es el Joker De Heath Ledger Si yo creo que Este es un personaje Que contiene elementos Del cómic Y construye sobre eso Para llevarlo a otro medio Que en este caso El cine Para que funcione Tú mencionabas El de Nicholson Y yo estoy de acuerdo El de Nicholson es bueno Pero es muy caricaturesco Se nota que quisieron Coger este tipo Es el del cómic Pongámoslo acá Mientras que este no Este Se construyen sobre lo del cómic Para que funcione Como personaje En una película Este es un tipo Que es claramente Un gran criminal Es un súper inteligente Ingenioso El tipo no tiene miedo Toma riesgos Y se enfrenta a Batman En combate Mano a mano Le da la batalla Eso es algo Que el de Phoenix No podría hacer Si es el de Phoenix Un debilucho Y este tipo En cambio Da miedo Y sin embargo Pues lleva su traje morado Un cabello verde Y la cara maquillada Como el personaje del cómic Y funciona No es un payaso Literal Y te digo Sobre su actuación Tres palabras Why so serious Solo con esa frase El tipo Nos muestra Como sabe contar una historia Este man Nos tiene nuestra atención La manera en que Cambia el tono de voz A veces Como mueve el pelo Como se humedece los labios El tipo Tiene un rango De gestos impresionantes Que la verdad Produces hasta terror Uno cree que ese personaje De verdad existe Y debe estar andando En la calle Planeando Como va a destruir la ciudad Además que tiene Ese misterio Que lo hace más cool Que es un misterio Que no tiene el de Phoenix Porque es una película De origen Que nadie pidió Pero pues nos cuentan Sobre su niñez Y todo el tema Aquí no Aquí el tipo es un Psicópata completo Uno no sabe nada De su pasado Y cada vez que cuenta La historia La va cambiando Entonces Lo hace más cool Pero también da miedo Tiene una risa aterradora No es una risa Como la de La de Joaquín Que es gratuita Que no la puede controlar Que es como una enfermedad Un tic No Este tipo cuando se ríe Es consciente De lo que ocurre Lo está haciendo Sabe que no es chistoso Es como me vale huevo Pero lo usa como un Como una herramienta Para aterrorizar a sus víctimas Entonces no es ese tic emocional Eso es un gran mérito De Hitler Como inspira terror Con esa risa Y ya para cerrar Estos tres minutos Decir que este es un personaje Que no olviden Que el Guasón Es una mente maestra Del crimen Y este es un Joker Super calculador Eso se evidencia En la escena de interrogación La manera en que El tipo maneja a Batman Como lo pone a escoger Entre Rachel y Harvey Y lo engaña Es un tipo que En un momento Te puede hacer Se está riendo Como un loco Y da miedo Y después Él te puede estar haciendo reír Como hace con el truco de magia El tipo es arriesgado Es osado No tiene miedo Y tiene algo Que casi ningún otro Joker Logra Y es dar risa Sin ser él un chiste Al mismo tiempo Te puede generar pánico Esa escena En la que tiene a Rachel De rehen en la fiesta Y Batman le dice Suéltala Y el tipo solo le dice Pobre lección de palabras Y sin pensarlo dos veces La suelta Uno se ríe Pero de igual manera Se asusta Porque Rachel está cayendo De un edificio Del penthouse Y Batman se tiene que tirar Por la ventana A cogerla Este tipo es un crack O sea no se puede comparar Y cierto lo que Johanna dice Es que el otro Ni siquiera es un Joker Él es una mezcolanza Ante Travis y Rupert Pumpkin Es un mashup ahí Un collage De dos personajes De películas de Scorsese Pero a mí me parece Que está Muy 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 bien construido O sea Este Joker Pues pueda que tú digas Que es un debilucho Pero no lo es Es una persona Que pues de algún modo Están mostrando Como un pasado Y están mostrando un origen En donde uno ve La sensibilidad Del personaje Pero después de su transformación No es un debilucho El man Que lo cogen unos niños En la calle Y lo patean Pero después Mata a tres manes En un metro O sea El man no Con un revólver Ese es su único arma Un revólver Este tipo solo tiene Un revólver Esa es su arma Mientras que el otro Con un cuchillo Te deja aterrorizado Igual O sea pues no es necesario Tener un cuchillo Para aterrorizar Con solo la historia De Arthur Con solo la historia Que él tiene de vida Es lo suficientemente Aterrorizante Como para entender Por qué este man Es tan bizarro Y por qué tiene Este humor tan bizarro Que ni siquiera Pues Muchos lo entienden Y de alguna manera Él tiene De alguna manera Sí La vida de él Es un chiste Y hay escenas También En las que uno se ríe Digamos por ejemplo En la escena En la que él está Fuera del hospital Y está sentado Y los policías Se le acercan Y le dicen Lo de la mamá Pues que le había dado Un infarto Y demás Y pues él Lo se evade Es un tipo También inteligente No se dejó Apaciguar Por esas preguntas Simplemente el man Dijo Bueno Sí pasó eso Yo trabajo como payaso Y sí Tengo una enfermedad Y luego Pum Se estrella Contra una puerta Lo que es De alguna manera Después de una Es un gag Muy bien construido Dentro de la película Y es algo Que también hace reír Lo mismo Cuando pasa Lo de la pistola Puede que sea De parte De su inocencia Lo que hace reír Pero Es algo que En guión No le va a ganar Nunca Al caballero De la noche Diego Le doy por ahí Que de minuto Minuto y veinte Pongámosle Para una contestación A eso Para calificarlos No Creo que igual Me tomo menos tiempo Porque De eso que dice Giovanna Sí De acuerdo De algunos puntos Pero En ningún momento En esa película Este personaje Da miedo No es un tipo Que aterrorice El único momento En que de pronto Uno puede sentir Poquito de miedo Es cuando está matando A Randall A Randall Creo que se llama Pero No lo hace Lo hace porque Perdió el control Sí Es un tipo Con un problema mental Que perdió el control Mientras que El otro personaje El de Hitler Siempre está en control Este tipo Claramente es un manipulador Sabe cómo planear las cosas Y en la forma En que manipula Incluso a Harvey Dent En el hospital Es un tipo Que está en control Mientras que El otro No No se pudo controlar Y repito Su única arma Es un revólver Sin eso El tipo no es nada Porque Imagínense este tipo En un combate Mano a mano Con Batman No podría Batman Le da un puño Y ya Al piso Ahí quedó Este tipo Lo único De hecho El caos Que se genera Es más por el símbolo Que cree que representa Que ni siquiera Él está consciente De eso Sino que es Porque la gente Lo interpreta así Cuando él está En esos disturbios Y se levanta Y se pone Esa imagen icónica Encima del carro De policía El tipo Ni entiende Lo que está pasando Este personaje No planeó eso Mientras que El otro Si es un Super villano Y unos argumentos Bastante buenos De ambas partes Me gustó mucho Lo que dijo Johanna De la comparación Con Travis Tiene bastante Esa película Tiene muchas Muchas cosas De Travis Pero creo que también O sea Siendo objetivos Juega a su desventaja Que sea tan Tan parecida A Taxi Driver O sea Siento que es demasiado Parecida a Taxi Driver Entonces Incluso en el arco Argumental Me gustó Como llegó La verdad Expreso Lo que Lo que el personaje Como causa No solamente En Que se yo Como es que se llama La novia de Batman Rachel No solamente en Rachel Sino en el mismo Batman Este man Esa parte Donde le dicen Como Como que Yo conozco gente De su tipo Y Batman dice Ah no Y Alfred dice No es que usted No conoce personas así Usted no conoce personas Y creo que Hay escenas muy puntuales Que me acuerdo De la actuación Y yo creo que si Da más miedo El Joker De Heath Ledger Si bien Creo que le faltó La comedia Del absurdo Que es a veces Las situaciones En las que se mete El personaje De Joaquín Phoenix Pero pues yo creo Que el punto Se lo tengo que dar a Diego Porque si es verdad O sea Es fundamentalmente Maestra del crimen Bueno entonces Que tal si Vamos Al segundo round El segundo round Es hablar de maquillaje Y vestuario Vamos a ver Como responde Joana A este round anterior Se empieza de nuevo Si Eso es como En juego de cartas El que empieza Pierde No mentiras Te doy la palabra Listo Bueno En cuanto a maquillaje Vemos Varios Formas O varias maneras De De como lo caracterizan Primero pues Vemos un Payaso Inocente Un payaso Normal Luego pues ya Ya vemos Como la construcción De lo que Él es Ya cuando Él va a entrar Al show De Murray Él dice Preséntame como Joker Y está totalmente Personificado Como Como el Joker Y como Pues como el personaje Y creo que Pues el maquillaje Está muy bien hecho La nariz A veces Pues no sé A mí Leijer me parece Un poco Pues de lo mismo Que quisieron causar Como pues terror Con el personaje A veces se me pierde Un poco el payaso Mientras que aquí Pues Lo tienen pues Muy bien personificado Como payaso Y al mismo tiempo Pues tiene su Su Gran estilo Un poco guardando Como el estilo De De los cómics Y no O sea como No perdiendo Tanto esa esencia Del Joker Entonces pues Me parece chévere O sea como Que tenga El traje rojo Que contraste Bastante con Amarillo También pues Cuando está Pues como Arthur Vemos ahí En el vestuario Las influencias De Travis Y en sí En sí Pues creo que Es Es bastante Sencillo Esta película No tiene Mucho presupuesto Y es una Muestra De que Con poco Se puede Hacer Bastante Se puede Hacer una Buena Película Y ya No tengo Nada más Que decir Listo Bueno Hay que Sobre un minuto Más tarde Te lo voy Para la contestación Diego Yo creo que Este punto Este punto Me lo tienes que dar A mi de entrada Es fácil Solo porque Es que Giovanna Estando en ventaja El Joker De ella Solo sale Ya en vestido Como 20 minutos De la película Al final Entonces Aquí ya Parto con ventaja Y bueno Hablando de mi personaje Diría que el tipo Pues se toma Más libertades Con su disfraz Eso es cierto Pero Esa cicatriz Que él lleva En el rostro Es mucho mejor Que no tener cicatriz Que es lo que Ocurre en el de Joaquín Sino una nariz roja Que En el mundo Occidental La nariz roja De los payasos Es un símbolo De ingenuidad Y de torpeza Que utilizan Unos payasos Para hacer reír A los niños Y esto es muy apropiado Para este personaje Arthur Fleck Un tipo ingenuo Ese es el Joker De Joaquín Entonces No hay ningún Joker Creo que tenga La nariz roja Ni siquiera El animado Porque la nariz roja Ya te pone El toque De payaso Payaso No es amenazador Esta cicatriz Que lleva A cambio El de Hitler Le hace Y pues La falta de historia Que tiene Hace una Función perfecta El tipo Nos deja un misterio Sobre el personaje Que es lo más grande Y en cuanto al traje Sigue siendo morado Es un abrigo largo Tiene estilo Este es como Un abrigo de mafioso Pero morado Es un villano Con estilo Inspira terror Como ya lo dije Mientras que Como pues acaba de decir El de Joaquín Es un payaso Literal Si Por su antiguo trabajo Y que era Un hazme reír Y se burlan Hasta en televisión Nacional El tipo Mientras que El de Leijer Sale en televisión Nacional Para aterrorizar A toda la ciudad Gótica Si Y cuando llega Y se enfrenta A los mafiosos Y les hace El famoso Truco de magia También nos hace reír Entonces No es el hazme reír Si no es Quien hace reír Si Mientras que Phoenix es el chiste Y la gente se ríe De él El de Leijer No Leijer Es un tipo Que nos puede hacer reír Pero también Te puede asustar De un momento a otro Pues el hecho De que Digamos En el de Nicholson Cuando tu lo mencionabas Ese de pronto Es más Similar Y más real A lo que es El cómic Que tiene jugueticos Y hace los bailes Y saca La pistola Con el cañón largo No En el de Leijer No va a saber Nada de eso Si El de Leijer Tampoco es que sea Todo serio Como algunos Quieren venderlo Si Esto es una película Oscura Eso es cierto Y todo el tema Pero Este tipo se divierte Esa escena inicial Cuando lo presentan Robando el banco El tipo También tiene sus juguetes Cuando pone al director Del banco Que le pone una granada De humo Pero Sus juguetes No son usados Como para dar risa O mostrar que Uy yo soy un payaso Sino para dar miedo Y manipular El tipo juega Pero juega Pero juega Psicológicamente Juega con la mente De sus De sus víctimas Incluso a Batman Y a Harvey Dent También los manipula Sus juegos son mentales Entonces Ese El maquillaje Cuando tú no ves Que a veces Está sudado Y ya es como Pintura que se le va corriendo ¿Cómo? 10 segundos Listo Que la pintura se le va corriendo Eso lo hace chévere Porque es un tipo normal Que tiene su cara Un poco con cicatriz Pero no desfigurada Pero sin embargo Se pinta la cara Es para Ocultarse Su realidad Su identidad Bueno Listo Bueno Bueno Hay que tener en cuenta Pues varias cosas Uno Pues no es la misma historia No son los mismos personajes Si De alguna manera Obviamente Ledger Bueno Si tiene la cicatriz Y pues Fenix Pues está apenas Iniciando En su proceso De ser el Joker Si Entonces De alguna manera Creo que la construcción Del personaje Como se realizó Está muy bien Muy bien hecha Obviamente Ledger Ya tiene su recorrido Como Joker Y es cierto Que Él Pues tiene Pues mantiene Más el personaje En la película Tiene más En Tiempo de Joker En la película Pero de alguna manera Pues Fenix Fenix También tiene Sus puntos En diferentes Partes De la película Siendo Siendo Joker Porque se está Descubriendo A sí mismo Yo también Pues yo lo veo Natural a él También Porque vemos Como él mismo Se maquilla Como se ve Frente al espejo La escena Cuando él está Sonriendo Frente al espejo Mientras llora También vemos Como se le corre El maquillaje Y pues En el momento final También vemos Que tiene El maquillaje Corrido Cuando mata A Randolph Que apenas Solamente Tiene una capa De blanco Vemos como Se le salpica El rojo De la sangre De Randolph En la cara Y eso Pues como que Uno Pues lo hace ver Bastante sangriento Y lo hace ver Bastante Joker Me parece a mí A mí me da miedo Miedo Cuando Cuando Phoenix Sonríe Con el maquillaje A mí me genera Me genera Bastante miedo Más porque Se le hacen Como ciertas Sombras Y Y pues uno Ve como Como que Esa sonrisa No es perfecta O sea Él tiene como Los dientes torcidos Y eso también Le ayuda Entonces Pues a mí me parece Que no No se queda atrás No se queda atrás No No hay mucho más Que decir Simplemente Que uno De estos dos personajes Tiene el pelo verde Como el del cómic Tiene su traje morado Y tiene jugueticos Se divierte Tiene granadas Cuchillos Mientras que el otro Simplemente Tiene el traje Que es parecido Pero no Y se pinta La cara De payaso Entonces Mientras que Uno Es más fiel A lo que Viene el dibujo Del cómic Llevándola al cine El otro Se queda Es en Soy un payaso Y vengo de ser payaso Difícil Difícil Creo que En este Le tendría que dar El punto A Johanna Me parece que Johanna expresó Muy bien Que sí Listo El de El de Heath Ledger Se ve muy Muy atemorizante Pero Sí creo que Como que El extraviarse Tanto Tanto Del cómic A veces Incluso Da como Como una sensación Como de Pues no sé No sé Tiene sus cosas Obviamente Icónico Su imagen Icónica su imagen Pero la verdad Me gusta el estilo De payaso Que tiene Que maneja Joaquín Phoenix Porque Bueno Aquí va un dato Curioso Sobre eso Está basado En el Maquillaje Pues De un Asesino De verdad John Wayne Gacy Ya ustedes Los oyentes Que quieran Googlear Lo que hizo Este señor Pues lo Googlearán Pero pues Está basado En eso Y yo creo Que eso le da Como su toque Le da como Y también Pues toda esta Cuestión De que como Soy payaso Y me he visto Así También Como Es muy Reminiscente Del cómic Entonces me gusta Mucho eso Entonces Pues vamos Uno a uno Y vamos a ver Por el desempate Otra cosa Para agregar Quien no le tiene Miedo a los payasos Y que le tengas A Nariot Roja A uno le da miedo De pronto Pennywise Pennywise Un poquito parecido A Pennywise La verdad Sí Un tirín Sí Bueno Entremos Pues al Último round Este decide Quién va a ganar Entonces Pero los mejores Argumentos Momentos Icónicos Creo que Démosle la palabra A Diego Para que comience Listo Bueno En esta película Son tantos Pero Voy a intentar Elegir Tres Que de pronto Todos Nos acordamos Uno El primero Vendría siendo La introducción Que ya creo Que la mencioné Un poco Y pues no me refiero A las tantas veces Que cuenta De su pasado Entre comillas Porque siempre Cambia la historia Y su famosa frase De White Surf Sivio Sino Esa manera En que nos Introducen al personaje Un plan Súper elaborado Robando un banco Muy al estilo Hit Esa gran película De los noventas Y como el tipo Es un despiadado Que va eliminando A su propio equipo Uno por uno No tiene honor Y de igual manera El tipo Le gusta Divertirse un poco Esa granada De humo Al final Como sale En un bus Escolar Con todo el dinero Todo el botín Como caen De un edificio Haciendo rap O sea Es un super Plan maestro Que define Este tipo Es un supervillano Si Eso solo se le ocurre A él O a Batman No más Ese creo que Vendría siendo El primer momento El segundo Es su conversación Con Harvey Dentra en el hospital Porque lo tiene todo Es chistosa Es dramática El tipo Muestra su gran capacidad De manipulación Desde como lo saluda Ese Ja Y con ese tonito De voz El tipo Es muy chistoso Primero También disfrazado De enfermera Otro elemento Otro elemento Para mostrar El tipo Se divierte Es chistoso Una enfermera Pelirroja Y como le dice Que es como un perro Corriendo detrás de carros Que si atrapara uno No sabría que hacer Diciendo que no es un hombre De un plan Que ya sabemos Que si es de un hombre De un plan El tipo es un manipulador Maestro Y pues este tipo Es un psicópata Que a la final En esta película Es un agente Del caos Y a Dent Lo invita A generar caos Y esto Entonces Los cambios de voz Como usa la fuerza Porque de momento Dent se quiere parar Y el tipo Lo detiene Es fuerte Además Y con sus diálogos Es una escena magnífica Es casi perfecta Que termina De una manera Increíble Cuando el tipo Pues explota Todo el hospital Va saliendo En su traje Enfermera Muy chistoso Así como un muñequito Y un espectáculo Puro Si lo tiene Toda esta escena Parece un momento Icónico Pero espectacular Y la tercera escena Vendría siendo La escena de interrogación Que arranca Está oscuro Gordon se va Y entonces El tipo bromeando Como Ah viene el policía Malo ahora Y el jueguito Y de pronto Pum Prenden las luces Y está Batman Justo detrás de él Que le golpea la cabeza Contra la mesa Durísimo Porque esa escena Cuando la volvió a ver Dijo Uy este tipo Le reventó la cabeza Y el man Empieza a reír Y se para Y le dice Pero serio Le dice Oye nunca Empieces por la cabeza Porque si no La víctima Se desorienta Para él Todo es como Un juego Y como Está encima Este semejante Batman Superhéroe Grandísimo Y no Al tipo Le vale huevo Es un loco Total Y cuando De pronto Empiezan a cascarlo El tipo Grita Pero no De dolor Sino Grita De que Se está Riendo El tipo Es un Tipo que se le Burla en la cara A Batman No tiene miedo No tiene miedo Absoluto Juega con él Esa risa De loco Pero no De loco De problemitas Mentales Sino de loco De que el man Sabe como Lo está manipulando Y va Y después Y le dice Una frase De Jerry Maguire No sé si ustedes Han visto esa película Por allá como En 1995 Tom Cruise El tipo le dice You complete me No O sea Como no nos va a hacer reír Ese tipo Es que lo tiene todo En cambio De lo serio A lo chistoso Y sin embargo Nunca es como Una comedia De Del personaje No El tipo Además Hace un análisis De que es De lo que es Batman Para el resto Y le dice Es que tú eres un raro Como yo Y por eso Es que le dice Say you complete me El tipo Ahí nos demuestra Que también Es súper inteligente Y no tiene nada Que perder Entonces yo creo Que con esas tres escenas Una con Batman Una como nos los presentan Con sus secuaces Y otra con Harvey Dent Nos muestran Todo el personaje El rango Que este actor Muestra En esa película Listo Bueno Joana Que tienes que decir a eso Bueno Como primera escena Icónica Tengo El baile En el baño Luego de matar A los tres hombres En el metro Ahí Lo bueno de esta película Es que Hay una muestra De sensibilidad De emociones De música De corporalidad De teatro De muchas cosas Que se unen Para hacer Momentos especiales Como esta parte Si Entonces Vemos Como él está Pues Asustado Y entra Al baño Y Comienza a bailar Y pues A mí me parece que Pues en cuanto a fotografía La escena Es muy buena El actor Inclusive En esta escena El El Joker No tiene La nariz roja Para gusto De Diego Tiene el maquillaje Vuelto Porque Lo estaban Cogiendo en el metro A patadas Y es una escena En la que Vemos Pues el sentimiento De este personaje Me parece Bastante Importante Y me parece Muy icónica De la película Como segunda escena Como segunda escena La escena En donde está Donde él se presenta Con Bruce Wayne Le dice al niño Como hola Yo soy Arthur Y pues él quiere Pues no sé Como que lo entretiene Tiene ahí como Una varita Le entrega la varita Se gana como La confianza De Bruce De alguna manera Y le dibuja La sonrisa Al niño De alguna manera Uno pues siente ahí Como El peligro de Bruce Como que Algo va a pasar Pero pues finalmente No Pues no sucede nada Pero Pero creo que es una Escena bastante Representativa En cuanto a la relación De ellos dos ¿No? Y Otra escena Otra escena Icónica Pues que Lo que yo decía Muestra desde Lo más noble Hasta lo más Vil De este personaje Protagónico Y es Cuando Cuando él Mata Al Randall Cuando lo mata Y Es que no me acuerdo Cómo se llama El enano Si eso es chistoso Que Gary No alcanza la puerta Se llama Gary Gary No alcanza la puerta Entonces Pues él es como Ah Que cagado Bueno está bien Le voy a abrir la puerta Y hasta le da un beso Porque Y le dice como Tú eres el único Que me ha tratado bien Si O sea como que Lo trata bonito A pesar de que Gary Está que se muere Del susto Y es una escena Muy buena O sea es demasiado Graciosa Y le pues le da Un toque Buenísimo Yo creo que pues Una escena como esta No está En el caballero De la noche Ok Diego No O que la pueda superar Porque es que No creo No es que Una escena como esa No está en el caballero De la noche Porque esa escena Da pesar El tipo Deja vivir al enano Porque le dice Ah tú eres el único Que me trataba bien Porque es que el resto Lo tratan como lo que es Un bobazo Y le da pesar Ese personaje Da pesar Es una persona Que entiende O sea Uno se pone a pensar Y uno dice Si esta persona Pues si Sufre de problemas mentales Y pues Gary Que sufre de enanismo Pues seguramente Se entienden Porque Saben que es Lo feo De sentirse humillado Y lo feo De sentirse Inferior a los demás Porque Para todo Lo feo de que los traté mal Que les hacían bullying Les hacían bullying Exacto Y eso no está bien No es un bobo ¿Quién le va a hacer bullying? A Hitler Yo nadie le hacía bullying El tipo se para una vez Y le dice ¿Qué es la cosa? Le saca la granada O lo que sea ¿Tú crees que a Arthur Después de todo lo que le pasó Le van a hacer bullying después? Claro ¿Qué va a hacer? Digamos A Arthur Que le aparece Batman ¿Qué le va a hacer? Le saca una guitarra Y va a bailar Eso es puro bailecito Es lo que el tipo hace En toda la película Eso es cuando se siente feliz Es bailando Denle una guitarra O un piano Algo Y esa escena de Bruce Wayne De niño Pues eso es una distracción Esa escena no funciona Eso es más que todo Una distracción Porque le quieren meter Ahí al niño Para decir que estamos En el universo de Batman Y uno solo dice Pues cuando Batman Sea Batman Que es a los 30 y pico años De su vida Pues este guasón Va a tener 50 60 años 60 y pico No podrían pelear Va a ser Jack Nicholson Si tendría una teoría Jack Nicholson Aquí estamos Jack Nicholson Tenía 52 Este tendría mucho más Imagínense Yo creo que Diego Sería uno de los que le hace Bullying al man Pobrecito Pero Bueno Que decisión tan difícil No Pero esos bailes En serio me vas a decir Que no te gusta nada De esas escenas Diego Bailando Como va a ponerse a bailar Ese tipo Por favor Vaya a ser un plan maestro Para terrorizar a Ciudad Gótica Pero Que se va a poner a bailar No Ponle una fogata Una guitarra Y ese es el Joker De Joaquin Phoenix Ah Cantando No Es un Joker bohemio Bueno Ajá Difícil Difícil Por mí Facilísimo Está No Es que esa escena de Randall Da mucha risa La verdad Uy Esa escena es muy buena Esa escena Es muy buena Es muy Todd Phillips Es muy Todd Phillips Es como muy Eh ¿Qué pasó ayer? Esa película del Joker Le quitas el nombre Y le pones cualquier otro nombre Y no pasa nada Sí Eso no tiene nada que ver con el Joker No pasa absolutamente nada Lo único es que Bueno Lo que pasa es que no va a ser un billón de dólares Es que cuando quieres hacer algo diferente Te tienes que salir de lo mismo de siempre Como lo hace Caballero de Noche Podría llamarse Taxi Driver Parte 2 Algo así Podría llamarse Taxi Driver Bailarino Pero pues O el Rey de la Comedia Que es otra película de Scorsese El Rey de la Comedia Parte 2 Y ya Que es otra película de Scorsese Y también con Robert De Niro Haciendo un papel de un tipo Que idolatra a su personaje en la televisión Y en vez de matarlo lo secuestra Sí No, no se dejen rebajar esa película Sí Cómo van a rebajar la película No, pero sí, sí No, la verdad es que es verdad O sea Sin el guasón Bueno, juez Bueno, bueno Voy a poner mi papel de juez Y es que Es que es tan difícil Porque Es que esas otras Las escenas que nombró Diego Son tan icónicas Y es que son tan bien escritas No, me tendría que Eso creo que no nombre muchas Sí, exacto Esa película es larga Larguísima Pero no Me voy a ir por Kid Ledger Kid Ledger Ha ganado el día de hoy Yo creo que ¡Uh! Sí Buena lección No, te dejaste rebajar la película De Phoenix Te la dejaste rebajar Muchísimo No, no Pero o sea Es buena Es buena pero O sea No, es que O sea Es que comparado con Yo creo que esa ha sido La mejor película que ha sacado Nolan A mi gusto Pero pues Sí, mira El Joker de Phoenix Es un tipo que es un payaso fracasado Y un tipo patético Mientras que el de Ledger Es una mente maestra del crimen Que pone en aprietos A cualquiera Y dejará Con pesadillas A cualquiera Entonces Eso es todo lo que hay que decir Ese tipo es El verdadero Joker Sí 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 Yo creo que O sea Es que también Igual es que es icónico Es icónico La verdad Esa Yo creo que es muy difícil Que alguien llegue a ser así De De bueno Siendo un villano Pues Por lo menos En un buen rato Pues enloqueció Siendo el villano Es que Es que Me falta Me falta la película De Joaquin Phoenix Siendo como tal El Joker Toda la película Porque es que también Para ser justos Fue Joker Como los últimos Como 10 minutos ¿Cierto? Sí Para ser justos La verdad Es como Joker Al final Entonces Bueno Increíble Te dejaste llevar Por la acción Que por el buen arte Justo ganador Justo ganador Bueno El próximo O sea El próximo Podemos debatir Este resultado Pero pues Por el momento Se arrepintió No, no, no Yo creo que Igual Ya veremos Qué piensan Los oyentes Bueno A que Cualquiera Que escuche El podcast Que nos comente Que nos diga Para ellos Cuál es Su Joker favorito Bien Ya saben Nos encuentran Como arroba Sin episodio Arroba Jospuadrados Punto com Y cuéntenos Cuál es el mejor Joker Sí Cuéntenos Con quién están De acuerdos Y con Diego O conmigo O con Esteban En su decisión Bueno Yo creo que eso ha sido Todo por hoy Hasta luego Chao 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 a todos Chao a todos Chao a todos Chao a todos Gracias.